¿Estás listo para que te domine? I'm a motherfucker that you never fuck with You can catch me out in Texas while I'm sippin' Trish Bitch, I'm Yogi, I'm a legend, I'm a walkin' in Always keep a bad bitch like Jada Pinkett Sniff ¿Quieres escuchar una verdad que se apodere de tus venas? Te libere de tus venas, pero puedes aceptar la realidad ¿Qué sentido tiene el mundo si no rejas un carajo? Yo no busco la salida, para mí todo es mentira Si contara las cagadas, las mentiras y las fallas Nunca quise formar parte de los putos ideales Nunca quise formar parte de la gente que se duele Siempre despierta, yo no pierdo el tiempo Soy libre sin pena, no sigo las reglas Me importa una mierda lo que tú me digas No busco la cura, yo soy la locura Siempre despierta, yo no pierdo el tiempo Soy libre sin pena, no sigo las reglas Me importa una mierda lo que tú me digas No busco la cura, yo soy la locura I'm a drop, I'm a motherfucker, I got no degree I'm some motherfucking high, bitch, I'm feeling free There's no check, uh, but I be in sick disease I'm so sick with it, mama, look, that's me on TV You're a mouse, you're a rap, just call yourself Nikki Like I came out the ocean, I be so damn creepy I smoke loud, when I break down, me that's icky icky I'm throwing, throwing down the street, bitch, I feel like Ricky No soporto a esa gente que no piensa Que no puede darse cuenta de la mierda que te piden que les crea Ya no puedo, no confío La esperanza de perdido soy más frío, soy más perra Conmigo nadie se meta Siempre despierta, yo no pierdo el tiempo Soy libre sin pena, no sigo las reglas Me importa una mierda lo que tú me digas No busco la cura, yo soy la locura Es una dulzura que tanta basura Domine las masas, les diga que pasa No siento las ganas de ser mañanada No sé lo que pasa, quizá no mañana No sé si me importa qué mausa, qué hada, qué arda La flama que quema mi hierba No sigo el camino que evita el sistema Me cago en las reglas, no sigo su mierda Estás ya listo para el rito de esta noche Con mis chicas, te dominan, te fascina Tú suplicas Nos entregas tu existencia Devoramos tu esencia Dominamos la violencia Soy la más maldita, siempre ando con chicas Si me ves suspiras, sientes lo maldita No me das batalla, yo ya estoy de planta Con las más hermosas, con las de tus sueños Sueñas con esto, cadenas que tiran Las que te dominan, las que te fascinan Deseos que matan, es toda una trampa Caerás con tu alma, belleza que mata